Nos vamos en vivo a la puerta de nuestro canal a horas de que se inaugure la cuarta feria navideña de pequeños emprendedores y artesanos, así está Juan Carlos Morbiducci, para contarnos todo. Juan, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y es así, como ustedes pueden ver, aquí la gente está trabajando, está terminando de acomodar todo lo que ustedes pueden ver, porque a partir de las 10 de la mañana se va a inaugurar en este hall central de la TV Pública, Avenida Figueroa, El Corta 2977, para quienes quieran venir. La cuarta feria, como ustedes ya anunciaron, navideña de emprendedores y artesanos argentinos, todo organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Va a ser desde hoy y hasta el 22 de diciembre, de 10 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Va a haber shows. Y bueno, van a poder comprar, van a poder pasear en este lugar. Realmente está muy lindo, hay mucha gente trabajando. Nosotros vamos a hablar aquí con algunos de los artesanos que se han acercado aquí, emprendedores. Bueno, en este caso, bueno, ¿tu nombre cuál es? Gabriela Michelena. Bueno, a ver, contanos un poquito qué vas a exponer, con qué se va a encontrar la gente. Bueno, nosotros vamos a exponer marroquinería, hacemos todo lo que es cuero vacuno argentino. Así que bueno, en nuestro stand van a encontrar morrales, bolsos de mujer, accesorios, únicamente cuero. O sea, cuero argentino. Vemos que están trabajando mucho. Sí, estamos armando porque, bueno, habrá las 10 de la mañana, con lo cual hay que montar todo. Si bien ya están las estructuras, toda la mercadería y todo lo que vamos a exponer. Y seguramente va a venir mucha gente. Seguramente porque la convocatoria ha sido muy buena y son varios días, tienen acceso a todo tipo de medio de pagos, hay promociones, con lo cual, nada, está bueno que se acerque el público a comprar productos artesanales. ¿Puede mostrar algo de lo que...? Este tipo de productos es lo que nosotros hacemos. Bueno, y la gente se va a poder encontrar aquí cuando venga. Señora, su nombre y díganos a ver qué... Bueno, a ver, cuéntenos un poquito qué es lo que va a exponer. Yo lo que hago es todo vitrofusión, que se hace en vidrio plano, horneado a 800 grados. Bueno, con pinturas especiales se trabaja con vidrio float y con cristal, que es un producto importado. Se hace desde vajilla, billutería, adornos, centros de mesa. Hay una variedad, posa velas. Hay una variedad muy grande que se puede hacer. Se hace por pedido generalmente porque no es un producto, es bien, digamos, personal y no requiere así un stock muy grande, simplemente. Muy bien, ahí vemos, van a tener imagen, muy lindo todo. Señora, ¿su nombre? Cuéntenos un poquito. Vemos ahí que está con una especie de pan dulce. Sí, buenos días. Mi nombre es Viviana. Nosotros hacemos de la cooperativa UNEMA todo panificados. Somos la FOPAL, es una federación de organizaciones de productores de alimento. Tenemos todo panificados de matanza, la miel de lobos, vienen tomates de Mendoza, tenemos orégano de Mendoza, las papitas andinas de Clauqueva. Y vamos a tener salames, todo para que vengan a desgustar, a comer, a visitarnos, a estar bien pila. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, escucharon aquí, bueno, aquí se sigue trabajando y, bueno, volvemos en la próxima entrada para seguir mostrándoles todo lo que va a poder ver aquí en la TV pública. Figueroa Alcorta 2977, están preparando ahí todas las cosas, la verdad, productos de mucha calidad. Si están pensando ya en los regalos del arbolito navideño, esta es una muy buena opción. Buenos precios, ahí estamos viendo algunos de los productos, ¿no? Artículos para el hogar, alimentos, bebidas, indumentaria, accesorios, música, juguetes. Bueno, de todo tienen para elegir aquí en la TV pública en esta feria que arranca a las 10 de la mañana. En un ratito volvemos. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego.